A ver, ¿cómo andamos? A ver, muy bien, pues no me puedo quejar. No nos podemos quejar, ¿por qué no? A ver, valor, humedad, humedad bastante, pero ¿sabes qué? A que esta comunidad, la verdad, siempre ha sido muy noble, y como les comentamos, es muy noble en el sentido de Mexicali, de que es uno de los lugares, la verdad, que requiere mucha atención, muy olvidado, aunque dicen que sí, y pues que está todavía, veremos lo de la municipalización. Municipalización de San Felipe. Si no han detectado amigos, no lo estamos, pues ahorita van a ayudarnos a ubicarnos, no sé, si quieran, este, compartir, ¿qué estamos haciendo? Leticia de la Paloma nos comenta, dice, el clima está perfecto. Bien, ok, entonces, si el clima está perfecto, aquí les traemos un poquito de frescura, de viento, de mar. Ayer les comentamos que íbamos a venir a San Felipe a hacer un pequeño recorrido, amigos, y particularles un resumen especial, tomando en cuenta que se las debíamos. Así que empezamos aquí desde nuestro bello mar, podemos ver gente que está disfrutando de este clima, cuidando los protocolos y disfrutando con la familia. ¿Qué tal, señora? ¿De dónde nos visita? De Tijuana. De Tijuana, ¿y por qué vinieron a Mexicali? ¿A quién está, Felipe? A distraernos, a distraernos. A distraernos. Ya ven, todo se puede en una buena convivencia, y esto es importante para todos nuestros amigos del Valle y del Valle de San Felipe, tomando en cuenta que ha estado muy lastimado por la pandemia, Coco, ¿eh? Ya sabes, la gente, por los protocolos tuvimos que dejar muchas actividades, lo más reciente que se reactivó fue la, pues fue por la carrera, ¿no? Sí. Así que se reactivó por la baja dos cincuenta, dos cincuenta, siempre digo dos cincuenta. La dos cincuenta. La dos cincuenta. Así que andamos aquí, amigos, en este recorrido, viendo que nos encontramos aquí en el malecón, y compartiéndole algunas de las noticias terribles que pasaron ayer, pero hay otras también de, pues, de, de, de que son positivas. Pues sí, de hecho, ahorita les vamos a pasar el resumen del fin de semana, bastante equipo. Mira. Sí, mamá. Puede ser party. Oye, hay fiesta, hay fiesta aquí. ¿Quién es, eh? Oh, está el marco, está el marco, está el marco, sí, vamos, vamos, vamos. Mira. Ahora, me acuerdo, está el marco. Vean, están con toda la actitud, la gente apoyando. No puede ser. Vamos a ver, sí, sí, podemos, a ver, cuídame, no, nos especificamos con la gente, a ver si todos sacamos. Oigan, pues, sí, vean, vean, para que vean, aquí es el candidato, Marc, si no me equivoco. Un saludo a todos los que se van conectando, que están con nosotros el día de hoy aquí desde San Felipe. Vean, ahí viene, ahí viene. Pues no, resulta que no están grabando. Amigos, pues bueno, ya vimos que parte del ambiente, sobre este grupo de personas que están acompañando al doctor Mizarra. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios, muy contento para acá, por San Felipe. ¿Qué van haciendo para acá? Pues, promoción del voto, que nos conozcan los sanfelipenses y realmente muy contentos, nos han abierto la puerta de hogares y de muchos negocios. Perfecto, ¿cuál sería su proyecto? Y allá que andamos aquí en el tema para... Bueno, nosotros es, de alguna manera, respaldar la acción de San Felipe para que realmente salgan adelante en lo que ellos desean. Ha habido discordancia en que si se municipaliza San Felipe o no, pero bueno, vamos a trabajar de una manera conjunta para sacar el proyecto que ellos deseen. En un rato más tenemos reunión con empresarios y promotores del futuro de San Felipe. Lo que sí sabemos, doctor, por cierto, es candidato independiente para que luego no vean que anden en algún partido específico. Lo que sí sabemos es que este puerto ha sido muy lastimado por la pandemia. ¿Ya tiene una visualización de cómo se puede reactivar? Sí, tenemos claro que es urgente la reactivación económica de San Felipe y hay muchas metodologías y hay que tomar la que sea más factible en el momento, promover la pesca del turismo, de pesca, turismo cinegético y hay tantas cosas que se pueden hacer. Por ahí hay un santuario de la Vaquita Marina y bueno, podemos crear el santuario de la Totuaba. Hay que reunir a los especialistas y a los que conocen San Felipe. ¿Qué le duele a San Felipe y cuál será la posible solución? Queremos, la verdad, ser hermanos de San Felipe y de alguna manera encabezar cualquier proyecto. Hemos estado platicando ahorita, platicamos aquí con el señor Octavio Escolani, vamos a platicar con Víctor Rodríguez y muchas personas más que conocen de la situación que guarda San Felipe. Es lamentable que esté abandonado por la autoridad. Lamentablemente, y no solamente eso, doctor, también nos llegan reportes a Radio Patrulla, que estamos aquí en el tema, de la inseguridad, que lo que se vive aquí en el puerto, muchas tienditas, policías, pues pues hacen falta. Dentro de su proyecto, ¿qué manejarían este tema? ¿Para qué para el puerto? Bueno, definitivamente que la seguridad está carente en todo el estado de Baja California, pero más en Mexicali, Valle y San Felipe, estamos abandonados. Y bueno, la idea es la participación ciudadana, tomar aquellos programas que sí son efectivos y poder de alguna manera trabajar conjunto. Sin trabajar con la ciudadanía no podemos lograr nada. Definitivamente. ¿Y cómo se puede sumar a la gente a un proyecto que reactive el puerto? Y pues bueno, ya que está de paso Mexicali. Bueno, lo primero es solidarizarnos para poder apoyarlos, conocer bien qué es lo que se quiere hacer y sumarnos a ellos. Yo de manera personal, independientemente de la posición de que lleguemos o no a ser presidente municipal, es impulsar a los pequeños y medianos emprendedores. La economía está triste en Mexicali y hay que fomentar la pesca deportiva porque ahorita la pesca ilegal es lo que más genera recursos a San Felipe. Bastante fuerte. Oiga, doctor, y ya que está aquí, ¿por qué ser independiente? Bueno, ya lo hemos dicho en ocasiones diferentes, donde yo fui candidato ciudadano para regidor y diputado y siempre queríamos hacer una cosa y los partidos te quieren orientar a hacer lo que más conviene a los partidos y nosotros hoy como candidato independiente somos libres de actuar, somos libres de poder buscar beneficio para las mayorías. Es un proyecto que ha sido difícil, pero yo siempre lo digo, es más difícil seguir aguantando gobiernos y resultados. Los partidos nos han fallado, los partidos no han cumplido con lo que han prometido y bueno, hay que prometer lo que sí es viable. Mexicali es un desastre actualmente en muchos rubros, sobre todo en bacheo y pavimentación deja mucho que desear y otros temas que duelen, el tema de la basura aquí en San Felipe, tienen también una carencia donde existe un centro de transferencia que realmente no reúne los requisitos de operatividad. Ok, muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, gracias. Lo dejamos porque sí están grabando su promocional. Le agradecemos que se haya salido. Bueno, pues agradezco por tener a la gente que ya que andamos aquí, parte de lo que dicen San Felipe. Gracias, me da mucho gusto. ¿Por qué se despide? Pues decirles que el 6 de junio vote de manera diferente, vote por el Independiente, vote por Marco Vizcarra Mexicali, se lo va a agradecer. Nos vamos a identificar por el color. Abajo vamos a estar al final de la boleta y al parecer vamos a tener esta llantita que significa que donde hemos pasado, hemos dejado huella y que debemos seguir dejando huella por Mexicali. Sale, pues muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos a este puerto. A rato que terminemos la transmisión nos venimos aquí el paio. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, amigos, lo que nos encontramos aquí, fíjate, qué bueno que vinimos, Coco, porque habla de que se quiere reactivar aquí el puerto. Este, pues mira, pero ambiente sí hay. Sí, ambiente hay, ¿no? Pues sacarle provecho a nuestro bello puerto. Te grabo bailando. Sí, a que sí baila. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Pero yo no me sé, yo no me sé él hace, ¿eh? Bueno, amigos, Coco realmente tiene muchas ganas. Antes de salir, aquí le estamos viendo que se está poniendo a grabar. Es un, a ver, échale porras, échale porras, a ver cómo lo está haciendo. Yo tenía mucho que no venía al puerto, ¿eh? Y ahí está. Aquí está. Así es, oro rosa, las taroteras ya pudimos ver, muchas gracias, gracias, wow, poca me sorprende, no, 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 yo una cosa bailarina, nata, perfecto, vamos a tener mucho que comentar, fíjate que sí, amigos de aquí del Facebook que nos están diciendo de las carreteras, pudimos constatar ahorita en el trayecto que hay algunas que están bien, pero hay pedazos todavía insufribles, ¿eh? Todavía hay pedazos en la carretera, pues que obviamente no se le han dado los servicios en este caso, pero la mayoría de su trayecto, pues muy bien, la verdad, muy tranquilo, pues obviamente sabemos que si agarramos carretera, pues tenemos que tener, como nos comentó la vez pasada el comandante, vas a salir de viaje, tienes que tomar tus medidas, ¿no? No solamente para enfrente de los negocios, quiero que vayan viendo a los curios, este, las nuevas, las novedades que los platicaste. Mientras, mira, déjame comentarte aquí la nota que tengo de Radio Patrulla, pues está hablando de unas propuestas para recuperar la economía en el estado, es una, este, propuesta que hace Jorge Hanron, candidato del PES para gobernador, y pues él está hablando que la crisis económica de nosotros en Baja California, pues requiere acciones concretas que involucren a todos los sectores y que su plan de trabajo va a ser encaminado a eso. Y mira, para muestra, la gente que sí trabaja, estamos viendo, este, aquí algunas novedades. Señora, ¿nos podría compartir esas camisas que se están usando ahorita para mostrarlas al, al, sí? ¿Qué gimnasio? No ocupa uno un gimnasio. Viene aquí a San Felipe. Nos comentaron que es lo que está ahorita de moda en el puerto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Eso, doscientos pesos. Doscientos pesos, mi chica, y mira, ya tiene traje de baño incluido. A ver, poco, póntela para ver cómo se mira. Digo, sobrepóntela, nada más, para que no afectemos. Nada más por encima, porque no. Miren, amigos, todo lo que podemos encontrar aquí, este, es, es motivante, les digo, que la gente le busca, no obstante. ¡Guau! Sí, sí le queda. A mí me gusta aquella. Parece brillante. Doscientos pesos si vienen a San Felipe, amigos, son las camisas que se están poniendo de moda, amigas. ¡Ah, disculpa! Y, ¡ah! Ya ven, hay un plus, hay un plus. Gracias. Algo que nos quiere comentar a Radio Patrulla, señora, de que, de pérdese, vente a este comercial, que vengan a su puesto, ¿dónde la encuentran? ¿Dónde está ubicada? Díganos. Aquí. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Patrulla. Medio de comunicación. Por si quiere invitar a la gente a que vengan a comprar. Ah, sí, pues que vengan a pasearse San Felipe y ya pues miran nuestras artesanías, los vestidos, todo lo que vendemos en el puesto. Y, pues, está barato todo. Que apoyen el comercio local, ¿verdad? Desde aquí del puerto. Sí. ¿Cómo está la actividad en lo general? Pues está más o menos, sí. Está un 100 kilos. Ajá. Y hay más movimiento. A cuestión la pandemia. Sí. Le pegó la pandemia. Ajá. Ahora sí ya. Pues ya ven, amigo. Mira. Gracias, señora. Sí. Los destapadores. Estoy viendo ahorita. Pues bueno, nos faltan los típicos, este, negocios todavía de redesanías. Vámonos para mirando, para acá, para el mar, un poco. Entonces, vamos continuando con el resumen. No sé qué más tengas cuenta. Déjame celular allá. Ah, qué bien que te lo roben. Bueno, no te lo roben. Este, aquí, se ve que a la Coco le hacía falta salir. No sé si lo están viendo. Mire, la gente está viniendo. La mayoría trae su cubrebocas. Este, la gente sigue echándole ganas. Ya se fueron los de la party. ¿Qué te pasa, Coco? Bueno, un poquito distraída la muchacha, ¿verdad? Oigan, pues en lo que seguimos aquí caminando y vemos el puerto. Muy bonito en su puerto de San Felipe. Pues vamos a seguir con las notas. Le comento que chocan de frente, trumpa al aeropuerto. Una nota bastante fuerte, pues como dice aquí, definitivamente la prisa y falta de precaución ocasionó este choque automovilístico donde un vehículo quiso pasar. Ahora sí que, como dicen, a rebasar. Lamentablemente, pues se estrelló. En este choque hubo cuatro personas lesionadas, entre ellos, pues menores de edad. Y afortunadamente ya están siendo atendidos. Fíjate nomás, otra también noticia de San Felipeas. Se da a conocer, Coco, que un sexagenario que es vecino del fraccionamiento Gran Hacienda tomó el tren de carga, pero pues como si fuera ahora sí de trampa, ¿no? Pero resulta que se cayó y lamentablemente la caída que tuvo fue herido en un pie. Es una persona de 63 años que intentó hacer este transporte de una manera ilegal y a la altura del ejido Michoacán de Campos fue donde se dio este lamentable incidente. Mira, me dejan de ver por ahí. O sea, sé mucho que ver aquí en el puerto. En la sombrita, en la playa, pero en la playa, mira. ¿Te pusiste bloqueador? No. Te quiero ver. Es que yo me quiero... ¿Cómo se llama? Quiero agarrar este colorcito tropical. Mira, ya cambiaron la banana por el pato. Por ahí andan las bananas. Mira, ya nadie empela las bananas aquí en San Felipe. Ahora es el pato. Fíjate nomás. Así que si andan aquí en México. La verdad es que si quieren, tienen la oportunidad de venir a apoyar a nuestros hermanos. Les mandamos un saludo a todos los amigos de San Felipe que nos ven y que nos han hecho muchas veces la invitación de venir. Se las debíamos, así que estamos por lo pronto en un sábado más relajado. Así es, ya mucho más tranquilo, pero igual informándolos aquí de lo que se aconteció este fin de semana y les comento que arde casa en la INDEPE. Se incendia una vivienda en la Colonia Independencia. Alcazó a afectar las casas de sus vecinos. Creo que si vieron el video, fue bastante impactante el video del día de ayer. Este fuego fue totalmente fuertísimo. Por fortuna llegaron los bomberos de Mexicali y pararon el avance del fuego y evitaron que más viviendas fueran afectadas. Solo que el fuego sí dañó a los vecinos con pérdidas totales. Muy lamentable este hecho. Sí, fíjate, eso es una situación bastante tremenda que yo pienso que se puede evitar. Sí, siempre, claro. En la semana, te lo prometo, se los prometo, amigos, cómo traerles tips para esta clase de situaciones. Muchas veces se dice que tienes que revisar el cableado. Obviamente, algunas medidas que se nos van hasta que pasa esto. ¿El boiler? Ay, qué voz mío es eléctrico. Oye, y más información. Le roban su PlayStation a chamaco y hay uno preso. Esta información nos da Rafael Trujillo, quien nos dice que dos sujetos identificados como Israel N. alias Elisra y Fabián Alpodado, el Fabiruches, entraron a una vivienda localizada en Avenida de la Tierra, en el lote número 10 de Ciudad Guadalupe, Victoria, donde al ser descubierto por un adolescente, lo amenazó con el cuchillo, lo amenazaron con el cuchillo para callarlo, y después le robaron su consola de PlayStation y videojuegos, que tú sabrás que los chamacos hoy en día son mayor tesoro, ¿no? No, olvídate, parte de ellos. Mira, los intrusos salieron rápidamente, pues sabían que el padre, cuando pudiera, iba a llamar en 911, y efectivamente así se hizo, se implementó un operativo, y lograron arrestar a uno de los cuchillos que fue identificado, así que por lo pronto, el otro acompañante y el arma no la encontraron en ese momento, pero sigue la investigación que empieza allá en el kilómetro 43. Oye, pero qué lamentable, por un PlayStation, puede haberse hecho una desgracia. Oigan, cualquier cosa que te roben, la verdad, te cuesta. O sea, no es un cosa de menos. Trabajas para tus cosas, para que llegue alguien nada más, y amagar, y llevarte tus perteneces, pues claro que sí da coraje. Oigan, amigos, ojalá que pudieran darse una vuelta a San Felipe, entonces que entre el verano fuerte, está agradable, miren, hay carpitas que se pueden rentar para protegerse del sol, y pues miren, todo está en nosotros de cuidar la sana distancia de los protocolos. Claro. No, es que tiene que ser ahora sí que individual, cada quien se cuida a su manera, pero hay que cuidar y cuidar a todos. Oigan, pues les comento que operaban mini casino, pero ahí estaban para niños y adultos. ¿Cómo? No respetaban edad. ¿Para no dejarlos en guardería? Claro, pues que dijeron, vámonos a todo tipo de clientes. Esta nota es por Rafael Trujillo. Les comento que oficiales de la Policía Municipal de Mexicali hicieron el arresto de Julio César N., de 39 años de edad, Luis Adriana N., de 32 años de edad, Diego N., de 44 años de edad, por operar un casino clandestino. Les comento que esto no solamente es por adultos, pues también menores podían acceder a este casino. No, ¿cómo la ven? Ubicada en el fraccionamiento Valle de Puebla. Fue gracias a una denuncia anónima que se dio con este lugar. Pues afortunadamente pudieron llegar a la Policía Municipal de Mexicali y pues poder frenar esta cosa, esta cosa, el casino. Sí, ¿no? Y pues mini casino, ¿no? Se puede decir. Más todos locos. Ay, unos cueritos. Todos locos. Unos cueritos, me voy a echar ahorita que terminemos. Es, 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 por ejemplo. Hola, estamos transmitiendo en vivo para Radio Patrulla. ¿Nos quieres aventar un comentario? A ver, coméntanos. No, bueno. No. Pero bueno, aquí hay una persona de amigos para... Yo lo digo, vengan por sus cocos. Cocos. Cocos con cuerito. No, nada más en Mexicali, ¿eh? También lo encuentran aquí. Uy, no sé qué día nos estábamos transmitiendo en serio ese... El coco con cuerito. Yo me lo sé. Lo hice mucho de que si me contrato para estarle ahí haciendo promoción. Oye, en esta información, fíjate que por el robo de 30 centímetros de cable, fue suficiente para detener a un hombre de 46 años. Iba para el bote, para que veas que este... Es que es increíble que esta clase de delito sea más sancionado que otros. Qué curioso, ¿no? Pero es que hay más flagrancia. Hay más flagrancia, ¿no? Y de acuerdo a esta información, en la Calzada de Independencia y de la República del Centro Cívico, Felipe, de 46 años de edad, proveniente de Michoacán, fue arrestado después de que se robara el cable eléctrico del estacionamiento de la plaza, este, plaza Calafia, utilizando un pedazo de concreto para lograrlo. Y con ese motivo y esa evidencia, fue posible agarrarlo. Así que, ¿cómo la ves? Así que el pobre hombre, ¿no? No ocupa más, menos hubiera ocupado para... ¿Nos vamos al puente? Sí, vamos al puente para darles otra vista a ustedes que están en casa, que igual crean, créanlos que están aquí con nosotros. No canso, bueno, ahorita comentarios, amigos, este, nos están haciendo referencias porque vamos caminando, este, para ver ahorita si les mandamos saludos o que nos quieren aportar o guiar de San Felipe, de aquí vamos a hacer otra parada en otra parte de la comunidad para, pues, estarles aquí compartiendo, ¿no? Sí, claro. Y apoyarlos sobre todo. Claro, es muy importante eso, recuerden, hay que apoyar nuestra ciudad porque San Felipe, es parte de Mexicali. Así es. Oigan, pues evita policía que Quincuagenario se arroje al vacío en la Garita. ¿Cómo la ven? Con paciencia y sin aceleres elementos de la patrulla de zona noroeste de seguridad pública municipal contuvieron por su propia seguridad a un hombre de 50 y más, luego que durante varios minutos mantuvo en vilo la fuerza de seguridad pública en la zona Garita Centro, ya que amagaba con saltar. ¿Mande? ¿Puedes caminar y leer y subir? Sí, claro. Quiero grabar. Y con un pie. Digo, estuvo muy divertido lo del baile, pero yo hubiera bailado también si no hubiera estado camareada. ¿En serio? No, hubiéramos dicho que alguien camareara para nosotros haber bailado. A la otra. Ustedes digan, no, 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 una cosa. Y no fui a Zumba, ¿eh? Déjenme les digo. No, pero tú eres bailarina y yo estoy más fiesta, pero garla, que ya sí soy. Pero sí bailes. Estamos viviendo aquí, amigos, en lo que fue mucho tiempo, una discoteca. No sé si todavía sigue, Coco, tú que viniste para acá. No. No, 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 ya tiene muchos años que no se calcula. Son las escaleras que se ven. Desde aquí, miren, otra perspectiva de San Felipe. Para quienes han venido o quienes hace mucho no vienen, la verdad es que, miren, sigue siendo una necesidad. El barco, este barco es totalmente uno de los íconos aquí en San Felipe. Y otra perspectiva de este puerto que, la verdad, híjole, me pesa que se quedan independizados, pero a veces es necesario ante el hartazgo que tienen de la autoridad. Sí, claro, pues ya más que nada es por necesidad. Así es. Oigan, pues seguimos aquí con las notas. Ah, pues le comento que... El mar es y se cae. ¿Qué pasaría si se cae? Mi teléfono aguanta media hora en el mar. Uno como sea. Pero el teléfono... Vean, eh, para cuando vengan. No vengan noviando, eh, porque ya es como me dice el señor Juan. Para todos no es noviar. No vayan a noviar por aquí porque se les mete la pata. Van a meter la pata. Oigan, pues les comento que... Esas cositas me lastiman, porque no hay nada que hacer aquí. Una mueve que un poquito... Basura. O sea, basura. ¿Por qué? Pues... Porque la gente tiene esa comodidad de agadar y tirar la basura como Pedro por su casa. Tírenla en su casa. O sea, respeten los espacios públicos, los espacios turísticos. San Felipe tiene muchos años luchando por hacer crecer su puerto. Y no es justo que vengamos nosotros como turistas a hacer este tipo de fechorías. Porque al fin de cuentas, pues, en vez de ayudarlos, creo que los atrasamos. Ahí vamos a poner hasta allá. Bien. El boom boom. Oigan, pues seguimos con esta nueva prontara. A Juan, si tenemos seguro de gastos médicos o de vida si no nos caemos. ¿Sí? Puedes ir poniendo la cruz roja. Sí, cómo no. Ajá, pero quería trabajar en sábado. Quería bien. San Felipe, pues bueno, ¿verdad? Hay que llevarles lo más posible cuando nos tocan de casa los temas. Ah, ok. Pero un saludo a Tere. Por algo nos acordamos. Ya me acordé. Ya, ya está en una pista. Y era una sorpresa que le iba a dar. Ok, entonces terminaste tú con la nota del sexagenario. Ah, sí. O sexagenario. Sí, fue una persona. Viste este promocional de gobierno federal de salud. Sí. Que me ponía a los viejitos de 50 años. Así ya todos como las... Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Ay, no. En serio que dije, bueno, ok. Bien, amigos. Entonces, ya para cerrar el resumen de este sábado, especial, se están ejecutando a conocer que se ejecutó un encargado de construcción. Dos sujetos con cubrebocas y casco a bordo de una moto llegaron hasta el área donde se lleva a cabo una construcción en la colonia Carvajal. Y tras preguntar por una dirección, el encargado de la obra, pues le tiraron el balazo. Ah, mira, tenemos visitantes. Ahora sí, mire. Pero con esta información terminaríamos el resumen especial de este día. Y les vamos a echar otros recorridos aquí en el puerto. Obviamente la primera base era el malecón. Y ya estábamos viendo que sí hay actividad controlada. Ya estamos viendo que no es la misma fluencia de antes. Está muy tranquilo, eh. La verdad, el puerto está muy tranquilo. No se ve que haya bastantes disturbios. Sí, Benjamín. Creo que todavía sigue lo del ship chipper del barco. Lo están preguntando a algunos de los temas que intentamos saber. Lo que pasa es que vamos caminando. Ya nos vamos a estacionar. Llegamos hasta allá para ver si tenemos comentarios, Coco. Oigan, sí. Bueno, aquí me permite. Dice Juan Smith. Unas chéves. Ah, estas no las vamos a transmitir. Trini Romo pone, órale. Trini Romo pone, qué bonito. Rótulos González. No cuentan la cantidad, sino el delito. Es como el robo de 10 pesos. Y el que roba un millón. Efectivamente, aquí en este caso viene siendo la acción. Rótulos, te doy toda la razón. Dice Ramón Acosta. En ese punto de la entrada y salida de Pangas. Es un embotellamiento los fines de semana. Es porque eso se pide. Se abran las calles del malecón. Tengo entendido que están cerradas porque se está trabajando aún en el malecón. Por eso solamente hay un acceso. Por eso está el embotellamiento. Pero, bueno, se está trabajando. Benjamín. Comenta, todavía se encuentran en San Felipe los ambientalistas. Creo que sí, todavía. Todavía porque sigue, pues, no se mira desde aquí. Pero hay una parte del mar donde ya se vuelve internacional. Así es. Y bueno, es otro show mundial. Pues ahora sí, amigos, cerramos aquí esta transmisión especial. ¿Te vas a subir para tomarnos una selfie? Una selfie. Para que vayan viendo a la coco antes de la quemada. Esta tostada el día lunes. Sí, pero bueno, yo muy tropical aquí. Pues aquí estamos desde San Felipe haciendo una transmisión especial del resumen para, ahora sí, llevarles lo más posible de Mexicali a esos lugares a ustedes, amigos, para que no salgan de casa y puedan ver cómo está el resto de nuestro municipio. En su momento los vamos a poder apoyar. Pero mientras, no se deje, denuncie y participe. Lento, pero ahí vamos atendiendo los reportes y las invitaciones que los hacen. Claro que sí. ¿Qué concluyes? Créanme, pues, que tengan un excelente fin de semana. Diviértanse. Si vienen a San Felipe, pues, ya ven aquí cómo están las condiciones. Saludo, pásenla bien. Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde para el resumen. Así es, gracias. Pero vamos a hacer transmisiones más adelante de lo que encontramos aquí en el puerto. Síganos aquí. Gracias.